hola guapas como están yo soy mamela y esto es marciar y el día de hoy te invito a que veas este vídeo vamos a hacer una bandeja vamos a usar estas láminas son unas láminas especial para las manualidades para hacer el decoupage si ya te lo sabes vamos a hacer la técnica del decoupage que la técnica de flotado y vamos a utilizar resina epóxica aquí estamos quitándole los bordes blancos que tiene esta lámina que mide 30 por 30 vamos a usar el color almendra con el color chocolate con un pincel plano cerda suave vamos a pincelar ambos colores a la vez para que nos quede este efecto madera ya esto lo puedes usar con otros tonos de colores de pintura acrílica que tú tengas a la mano y por supuesto con un pincel pelo de marta pelo suave o pelo sintético aquí estamos midiendo es lo que pasa es que esta bandeja el área donde se va a pegar la lámina es un poquito más grande y necesitamos utilizar otras pedacitos de lámina para poder completarlo y así nos quede prolijísimo estamos usando aquí el decoupage vamos a extenderlo en toda la superficie que donde vamos a pegar la lámina recuerda que el decoupage la cantidad no es ni mucho ni muy poco tienes que ser generosíxima si manejen así si lo aplicas acá de manera gondorriñante así súper buenos aquí primero colocamos la pequeña pieza y luego toda la lámina vamos con esta lija paleta paleta sacar los excesos de el papel decoupage también utilizamos dos manejos dos tiradores de bronce betún de judea con el pincel redondo pelo suave vamos a pincelar para dar una sombra a todo el borde de nuestra bandeja y luego reforzamos también los bordes aquí lo es más intenso lo hicimos con pincel angular técnica de flotado y pintura chocolate y ya aquí lo que vamos a hacer ahora es reforzar algunas otras piezas que tenemos vamos a flotar también para que quede este efecto madera ya aquí utilizamos un pincel angular pero de menos grosor procura que ninguna gota extra de pintura o agua le caiga a la lámina porque recuerda que tenemos que protegerla es de papel vamos a trabajar de manera muy cuidadosa aquí vamos a vegetar un poquito más le vamos a dar un efecto y lo hicimos con la pintura translúcida color negra ya en los extremos también la parte de atrás ya con este aquí utilizamos un pincel cerda suave vamos a resaltar la lámina estas flores cardenales utilizamos aquí el color verde olivo para hacerle el flotado encima si bien esta lámina tiene alta calidad para trabajarla pero yo quise integrarla y quise darle un plus adicional por eso es que esta lámina es tan chévere que te permite trabajarla encima es un papel muy grueso que es especial para el decoupage este color verde más intenso se llama verde sombra en translúcido recuerda que pamela o sea yo usa pinturas translúcidas y mate acrílico vamos a ponerle un toque de dorado se trata de no tan solo de pegar la lámina mani sino también de realzar la lámina con algunos toquecitos de pintura como podrás ver en el centro de esta flor estamos utilizando el verde olivo para darle una sombra y todo con pintura dorada ya vamos a seguir haciendo unas pinceladas doradas en esta parte de las ramas de la flor navideña vamos a utilizar pintura blanca cargamos descargamos la técnica del pincel seco para iluminar las partes que son luces y sombras recorren cuando tú hagas ese tipo de pintura decorativa y quieras embellecer tus trabajos siempre trabaja con sombras y luces vamos a pegarlo con el pegador pega mano pega pie este pegamento es súper poderoso estos son unos esquineros que pinté de marrón chocolate ya no perdón de almendra y encima oscurecí con negro y utilizando una esponja le puse toques dorados con este desarmador vamos a instalar los tiradores en ambos extremos de nuestra bandeja ahora vamos a resinar previo a eso primero tenemos que proteger nuestra lámina con este barniz contorneante recuerda que puedes usar o del mate o del brillo lo hacemos con esta brocha queda blanco pero no te preocupes este en este caso estoy usando este barniz mate y ya queda blanco pero cuando ya se seca no se nota queda totalmente translúcido ahora nos toca utilizar la resina epóxica vamos a utilizar yo marqué este vasito con la letra a y el otro con b porque recuerda que esta resina tiene dos componentes una es la resina y el otro es el endurecedor utilizamos igual cantidad de resina vamos a empezar para comprobar un poquitín ya o bueno tú también puedes poner una marca en el vaso para que sepas echar de igual cantidad es muy importante para que te salga aquí tenía un pelito vamos a sacarlo y vamos a aplicar de esta manera ya recuerda hacerlo de manera apresurada no tanto porque no voy a hacer que te caiga resina en algún otro lado pero sí porque recuerda que el catalizador hace que la resina se endurezca si es que tenemos un tiempo limitado vamos a tratar de hacerlo de esta manera y espero que este proyecto te ha gustado espero que me sigas y si te gustó este vídeo pues dale like y comentame que otro vídeo te gustaría que yo haga nos despedimos chao eres guapa recuerda que te gustan las manualidades chao